Hola como están estimados amigos, espero que bien. El día de hoy vamos a conocer los beneficios que aporta el consumo de huevo. El consumo de huevos por mujeres embarazadas o lactantes es muy importante. El alto contenido de calina del huevo contribuye decisivamente al desarrollo del sistema nervioso, del feto y por ende ayudaría a prevenir malformaciones. El problema es que durante los últimos años han aparecido estudios que sostenían que el consumo de huevo no aumentaría el colesterol. Sin embargo otras investigaciones sugerían al contrario. Como ves, las opiniones al respecto son encontradas. En este video te contamos los detalles. Beneficios que aporta el huevo a la salud Algunas investigaciones científicas han señalado que el huevo no altera el colesterol. Por un lado afirman que el huevo, consumido de manera moderada, aporta al organismo una gran cantidad de nutrientes sumamente necesarios para llevar una vida saludable. Si bien señala que el consumo moderado de huevo aporta al organismo una buena cantidad de nutrientes, recientes investigaciones vuelven a apuntar al huevo como una fuente de colesterol. Un estudio de 2019 señaló que al analizar los consumos alimentarios de 29.000 adultos norteamericanos, se llegó a asociar el consumo de huevo con un mayor riesgo de incidencia de enfermedades cardiovasculares provocadas por un aumento de colesterol. De hecho, los resultados indicaron que por cada mitad de huevo adicional consumida diariamente, el riesgo de enfermedades cardiovasculares aumenta entre un 6 y un 8%. ¿Cuántos huevos se pueden comer al día? De verdad es que consultes con tu médico para conocer su opinión respecto. Él estaría al corriente de los últimos estudios y podrá darte una opinión informada y con conocimientos de causa. Es más, el huevo posee un nutriente esencial para el funcionamiento cardiovascular y cerebral llamado colina. Este ayudaría a metabolizar la homocisteína, un elemento fundamental, a su vez, en el metabolismo celular. A este último, si le relacionas con el aumento de enfermedades cardiovasculares, el huevo es un alimento rico en nutrientes. Según la Fundación Española de la Nutrición, un huevo solo aporta 80 calorías. Las proteínas que contienen el huevo aportan los aminoácidos que nuestro organismo requiere para constituir sus células. Para que se tenga una idea de su gran valor nutricional, un solo huevo aporta aproximadamente 6 gramos de proteínas. Recuerda que entre las funciones más importantes de las proteínas está de contribuir a la formación del tejido muscular. Constituyen, por tanto, un componente esencial para las células y esencial para las del sistema inmunitario. Transportan sustancias en la sangre y son parte de ciertas enzimas, hormonas y neurotransmisores. De ahí, la conveniencia de saber que un huevo aporta 125 miligramos de colina. Una mujer embarazada necesitará ingerir 450 miligramos al día y una lactante 550 miligramos. Consideraciones generales sobre el huevo Los huevos pueden permanecer frescos en el refrigerador o nevera durante 5 semanas aproximadamente. Si deseamos saber que los huevos que vamos a consumir son frescos, simplemente debemos sumergirlos en un vaso con agua. Si flota es que no está fresco, en cambio, si su yema se queda en el centro al romperlo es que está fresco. Como ha quedado patente, el huevo es un alimento saludable que debemos incorporarle en la dieta con moderación. Consulta con tu médico sobre la dosis diaria o semanal más adecuada para ti según tus necesidades y condición física. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, no olvides de suscribirte al canal, compartir el video con tus familiares y amigos y regalarme un like. Muchas gracias por el apoyo. Con ustedes será hasta el próximo video. ¡Gracias!